Aplausos 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 Cuanto sufrimiento Si, si, si Si Que Si, si yo mismo te desconectero Me di cuenta Que esa era mi verdadera falla Nunca necesité esa tonta batería Me van a decir Que el no la da Jejeje Pues todo ese dolor Que le hizo que le olvidaron sentimientos ¿No? En vez de vivir sus penas Decidieron cuyente O peor Que cada uno de nosotros La viviésemos Pero jamás Podrán quitarnos Lo sabe Nuestra esencia Nuestra alma El olor de una flor El color del atardecer Una caricia Una caricia del ser amado Tan solo una voz tan hermosa Que podría hacer llorar a una ropa Como quizás ustedes ya lo son Cuida mis palabras La verdad No pensaban que estuviesen Ustedes detrás de ellos Pero ahora ya que lo sabemos Sobre el modo hace falta saber Quien está bajo ese ultimo mando Allí en el venez Las personas mueren Las personas mueren Las ideas no Después de tanto experimentar Comprendimos que esta sería Nuestra mejor descendencia Luego de probar y probar Por fin Por fin llegamos a nuestro mejor prototipo Mi proyecto Nuestro hijo Al pasar Para él Cuidado Derecho Un saludo Derecho Un saludo Derecho Cinco Vecho 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!